Un conductor terminó derribando un poste de concreto, luego de que perdiera el control tras estrellarse contra un coche color rojo. Los hechos primeramente se registraron sobre el periférico Luis Echeverry Álvarez, a la altura de la colonia Saltillo 2000, donde aparentemente el conductor de una camioneta color negro se habría estrellado contra el camellón, pero al huir del lugar se retornó debajo del puente y se fue con dirección al oriente, donde impactó un automóvil color rojo, lo que provocó que perdiera el control, brincara el camellón central y cayera por la lateral a la altura de la calle Júpiter y derribara un poste de concreto. Testigos que presenciaron el percance pidieron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias 911, llegando paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes le brindaron la atención prehospitalaria al hombre, pero al no resultar con lesiones de consideración no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y comentaron que el hombre manejaba en presunto estado de ebriedad y que éste manifestó ser un elemento activo del GRS y que se encontraba en su día de descanso, por lo que quedó detenido por los uniformados y fue llevado hasta las celdas municipales. Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudieron al lugar para poder restablecer la energía eléctrica, pues al momento de derribar el poste se quedaron sin luz varias colonias, por lo que los trabajos se extendieron cerca de dos horas. Personal de grúas remolcaron la unidad siniestrada hasta un corralón, donde permanecerá hasta que se paguen por los daños ocasionados al municipio, a la empresa afectada y así como al automovilista que resultó afectado. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Noticias.